Buenos días, le habla Marcos Sález de SBA Prints Brasil, responsable por toda Latinoamérica. Y los vengo acá a compartir con ustedes la novedad que trajimos ahí para el Labelette por Chicago 2016, la solución Parilex. Es un CTP híbrido para mallas, planchas de tri-offset, leatherpress, flexo, polímero en general. Es un equipo bastante interesante porque es compacto, trae algunas características ya estándar como la exposición UV en línea, cosa que la competencia no le ofrece. Software de HD High Definition 4000 dpi y también un cilindro híbrido para que con una única máquina se pueda grabar todo. Un concepto bastante interesante y que le va a traer muchas ventajas a su empresa.